¡Besito! Pues no sabíais Bueno chicos, que tal estáis El otro día cuando estaba jugando Spiron Lo comenté así por encima Pero no llegué a comentarlo demasiado El domingo pasado me compré un videojuego Bayonetta Bayonetta 3 para la Switch Había visto algún gameplay, había visto alguna partidita Jugó una demo de Bayonetta 2 Entonces yo lo que vi Me llama, ¿no? Un poquito de hostia pura Me llamó la abstención Me llamó la abstención ¿Qué te ocurrió el 23J? Que me llamó la abstención Me llamó la atención Bayonetta Y dije, voy a comprarme Bayonetta Y voy a echar unas partiditas Bueno, voy a pasarme el juego, ¿no? Si me lo compro es para pasarme el juego Y nada más empezar, ya te hice Tenemos el modo normal o el modo angelito El modo angelito es básicamente con censura Nintendo no le gusta Que en los juegos haya cosas explícitas Yo he dicho, no, yo no soy un angelito Yo soy un demonio, ¿vale? De hecho es la imagen de todas mis redes sociales No, angelito ¿Qué ocurrió? Bueno, a ver, no sé cómo sería el modo angelito Pero el modo sin angelito Yo al menos he visto Bueno, además de sangre Además de disparos Escopetas Escopetas Planos Muy Muy Mal ubicados Bueno, mal ubicados Planos muy picados Donde se veían culos Tetas Y hasta coños Para quien no sepa El juego va de una bruja Que se llama Bayonetta Que va dando de hostias Por todos los sitios Y viste, bueno, pues así como Ropa ajustadita Como de cuero Pues tiene transformaciones Cuando invoca a una serie de demonios Que tiene Directamente Se pone Como si tuviese Un bañador de Borat ¿Vale? Básicamente Se ve todo el culo Cuando tiene una habilidad Para convertirse en mariposa Que más o menos también Un poquito Bueno, viste como campanilla Pero campanilla Comprado el traje En un sex shop ¿Vale? O sea, es un poco así Está súper sexualizado Al margen de eso El juego va de Bueno, pues son El juego es una japonesada total Pero Con mucha inspiración occidental Mucha inspiración De cine De Hollywood ¿Vale? Tiene también mucha inspiración De juegos como Sonic Porque Son los mismos creadores Los de Bayonetta Y los de Sonic Y de hecho Incluso hay anillos Para recoger también Digo Es una moneda de cambio No sé No sé No sé por qué Es totalmente idea japonesa ¿No? En plan No hay otra forma de definirlo Como un anime japonés Pero Con Toques occidentales Y mucha hostia Realmente Hay exploración Y todo lo que tú quieras Pero 80% Son golpes Y combos de golpes Patatas Disparos Sobre todo Hostias Golpes Es un poquito Como si jugabas A un juego de Jackie Chan O como si vieses Como si jugabas A Buffy y Caza Vampiros Pero en vez de vampiros Pues son monstruos variados Tú eres una bruja Vas pillando demonios Y Y puedes invocar a los demonios Y Los demonios atacan Un demonio es Godzilla Y otro es una mujer Con unas tetas enormes Bueno Y una araña De fuego Una tarántula Enorme de fuego También También he visto A ver Llevo Cuatro horitas de juego No llevo más Y hasta ahí puedo leer De lo que es el juego Ya cuando lo termine Pues ya terminaré Este análisis que he hecho Esta explicación Que Bueno De lo que me está pareciendo Por ahora Me parece una fumada de juego Con un argumento Rarísimo Rarísimo Esto quería un poquito Arrancar y comentar Estas cositas Un poquito Antes de ir A lo que Vamos a hoy A Chipsahoy Hoy vamos a jugar Al Mario Kart 8 Deluxe Mario Kart Creo que se ha actualizado Solo ¿Vale? Creo que se ha actualizado Automáticamente Así que Vamos para el lío ¿No? Multi No Sí